Bueno, presentamos en la última sesión un proyecto, en realidad es un conjunto de proyectos para abordar la problemática del acoso callejero y es un conjunto de proyectos porque se trata de abordar desde distintos ámbitos y formas que podemos trabajar el tema desde la sensibilización, la difusión de la problemática desde las escuelas, los ámbitos culturales, deportivos, institucionales y también modificando el código de faltas, regularlo como una falta porque todavía no está considerado como tal, por ejemplo, una agresión verbal en la calle se trata un poco de visibilizar esa problemática entonces y abrir una discusión en la sociedad sobre el tema Este código de faltas, han abarcado el tema en el Consejo de Liberantes, han expuesto sobre esto ¿Qué es lo que implica este código de faltas y qué es lo que la gente no conoce y debería saber? Implica que sea considerado una falta el hecho de decirte una agresión, una guarangada en la calle que eso empiece a hacer una falta en la ciudad de Cañuelas que las mujeres tengamos un ámbito donde poder denunciar esas agresiones que pueden ser desde insultos o agresiones de tipo sexual hasta que te acosen en la calle que te arrinconen en una esquina, que te digan un piropo que una no quiere escuchar que no tengan que opinar sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra forma de vestir, sobre cómo nos vemos realmente que la sociedad entienda que las mujeres y las personas del colectivo de la disidencia tenemos derecho a caminar libres, a elegir cómo movernos en el espacio público y que eso no sea algo del que el otro puede opinar No se trata de prohibir el piropo A las personas que les gusta que les digan el piropo, que digan piropos no está obligada a denunciarlo no está obligada que si a vos te gusta que te digan algo, lo tengas que denunciar es simplemente para que a las personas que no nos gusta que nos digan cosas en la calle que no nos gusta que nos digan comentarios sexuales y sobre todo para las niñas porque es una problemática que le pasa especialmente a las jóvenes y a las chicas a partir de los 9 años en la sociedad argentina las mujeres sufrimos este tipo de situaciones y bueno, se trata de que las niñas también tengan un espacio donde sean escuchadas donde en las escuelas se trabaje el tema que sea un tema de discusión sobre todo para las niñas y adolescentes también que muchas veces sufren este tipo de situaciones y hoy en la Argentina se está discutiendo no es algo que esté cerrado el debate de hecho se está discutiendo en el Senado de la Nación también la posibilidad de evaluarlo como un delito penal al acoso callejero es un tema que está en discusión hoy en la sociedad en su conjunto y nos parecía muy importante plantearlo para Cañuelas también bien, y qué espacios la gente tiene que tener en cuenta para denunciar o hablar de esos problemas hablaste recién de que las mujeres jóvenes es el mayor porcentaje que son acosadas verbalmente, callejeramente cuáles son los espacios que ustedes están trabajando o vinculando para que puedan hablar y denunciar estos hechos bueno, se está creando, es parte del debate crear esa institucionalidad que pueda trabajar esa problemática la Secretaría de las Mujeres viene trabajando esto de hecho es un espacio donde las jóvenes pueden acercarse también el trabajo articulado entre Secretaría de las Mujeres y escuelas esta mirada que hay desde la Secretaría de trabajar de acompañar lo que tiene que ver con el ámbito de la educación sexual integral que es donde las escuelas tienen el espacio para poder plantear esto que se trata de construir una sociedad libre de violencias de género y la articulación entre las instituciones las instituciones municipales las discusiones del Consejo Deliberante también en el sentido de que es necesario discutir esto y construir una institucionalidad pública que pueda dar respuestas a estas problemáticas también ¿Y en qué momento se encuentra este proyecto, estos debates, estas gestiones? El proyecto que plantea la modificación del código de faltas está hoy en la Comisión de Género donde estamos discutiendo y viendo la forma de poder construir esta nueva mirada y poder incluirla como faltas y tipificar este tipo de faltas que hay de más leves a más graves y es una discusión que se está dando en la Comisión de Género y después pasa a la Comisión de Legislación y Reglamento y es una discusión que entre todos los bloques creemos que hay que darla eso es bueno que todos los bloques que el conjunto de la política entienda que la problemática del acoso callejero es una problemática que hay que trabajarla que hay que visibilizarla y que hay que darle una forma institucional para que las mujeres y todas aquellas personas que se sienten acosadas de alguna u otra forma en el espacio público tengan la forma de denunciarlo y la forma de ponerle un límite porque hoy si te pasa eso no te toman la denuncia en la comisaría no es un delito ¿Cómo ves el apoyo de los diferentes bloques de los diferentes legisladores representantes políticos tanto en el Consejo donde se está debatiendo proyectando y gestionando este tema ¿Cómo lo ves estando dentro? ¿Cómo es la relación entre los trabajadores cuando gestionan ustedes esto y lo comparten y lo tienen que debatir? ¿Cuál es tu mirada estando dentro? Yo creo que es un tema que le interesa a la población que le interesa al Consejo el abordaje de las violencias de género es hoy un tema de agenda de agenda institucional y de agenda social de agenda política y también de la comunidad es un tema que nosotras en las organizaciones sociales y políticas venimos trabajando hace mucho tiempo el movimiento feminista es un tema que tiene muy trabajado y la política tiene que escuchar esas voces tiene que poder darle forma a estas demandas de las mujeres y fundamentalmente de las mujeres más jóvenes que tienen que ser escuchadas en los ámbitos legislativos tenemos la experiencia de un trabajo articulado en las organizaciones con organizaciones de máximo paz que venimos trabajando esto venimos proyectando poder desde este espacio de promotoras de género hacer talleres en escuelas en clubes en centros comunitarios y este también es un proyecto en alguna forma que nace de ese espacio de trabajo comunitario de promotoras sociales de género que vienen trabajando y formándose hace muchos años y que tenemos la oportunidad de llevarlo al Consejo también para que que se discuta en ese sentido y repito hay una mirada de la importancia de todo el espacio político de trabajar estos temas que son trascendentes para las mujeres para el colectivo de la adversidad y que han entrado al Consejo a las distintas instancias de debate público hace muchos años acabamos de cumplir un nuevo aniversario del Ni Una Menos el 3 de junio es una fecha muy importante para el movimiento feminista también y han habido muchos avances para el movimiento de mujeres y sin embargo todavía falta mucho también siempre esa es una de nuestras consignas y una de nuestras miradas es tanto lo que hay para trabajar desnaturalizar y modificar de una cultura que nos oprime y que nos que nos violenta cotidianamente está muy visible la problemática de los femicidios como las violencias más extremas es muy visible hoy en la sociedad argentina y hay muchas organizaciones movimientos las mujeres y el colectivo de la diversidad cada vez tenemos más presencia en ese sentido pero estas otras violencias más sutiles más naturalizadas que están en la cotidianeidad de la vida de todos y todas son también formas de ir trabajando por eso desde distintos ángulos la problemática de las violencias el debate de la violencia callejera es además un debate relativamente nuevo la ley nacional que incluye a la violencia callejera como una modalidad nueva es del 2019 10 años después de haber sancionado la ley de violencia madre entonces se ve como seguimos encontrando nuevas formas de ponerle títulos a las distintas violencias que componen esa gran violencia que es el patriarcado esa manera de entender a la sociedad en la cual vivimos como ese sistema simbólico cultural histórico que de alguna u otra manera condiciona la vida y la libertad de las mujeres en nuestra sociedad entonces estos proyectos que intentan modificar por ahí pequeñas cosas hacen también a tener una mirada integral y bueno de eso se trata poder desde todos los ángulos trabajar en el abordaje de las distintas violencias de género nos comentaste recién nuevas formas de encontrar para abarcar y de compartir esta información estuvieron trabajando en diferentes sectores de cañuelas respecto a ampliar la información respecto a la ley Micaela ¿cómo están trabajando ustedes con los distintos sectores organizaciones y también con las ciudadanas a pie comunes que se acercan a ustedes para tener esta información para hablar qué mensaje le dan y en dónde es que están trabajando cómo están organizando bueno hay muchos niveles de organización del movimiento feminista y de las luchas de género que se vienen llevando adelante por muchos sectores y en diversos ámbitos en el ámbito del consejo deliberante hemos empezado a implementar la ley Micaela y es también un proyecto que se trabajó en la comisión de género de la cual soy parte y ayer tuvimos la primera capacitación en ley Micaela para todos los concejales concejalas secretarios y trabajadores de los bloques con una participación casi casi perfecta y está bueno que la mayoría de los concejales y los trabajadores y secretarios de los espacios hayan participado de un primer taller que fue iniciático que fue la primera vez que se realizó en el marco de la ley Micaela una capacitación y es muy importante ponerla en marcha es un compromiso de todas y todas poder trabajar con perspectiva de género en los proyectos en las discusiones y este primer taller genera esta como te decía inicio de un proceso de capacitación de reflexión que va a tener una segunda instancia de trabajo en los propios proyectos de cada uno de los participantes así que es una capacitación que combina reflexionar y generar de lo que se trata la ley Micaela de entender que todos necesitamos tener una perspectiva de género en todos los ámbitos del Estado cualquiera sea nuestra función nuestro cargo nuestra jerarquía nuestro ámbito de desarrollo es importantísimo esencial y una obligación de los funcionarios y funcionarias públicos tener perspectiva de género tener un análisis de lo que pasa en la sociedad con la problemática de la violencia y revisar las propias tareas y las tareas de manera colectiva también así que la segunda instancia será de trabajo sobre los propios proyectos que cada uno de nosotros llevamos al Consejo Deliberante y en el ámbito municipal yo fui parte del diagrama de lo que va a ser la ley Micaela presencial durante la pandemia decidimos no implementar la ley Micaela de manera virtual porque creemos que es una discusión que hay que dar con una reflexión una manera de poder transmitir todo lo que se va trabajando en lo que programamos desde la Secretaría de las Mujeres durante el año pasado y que finalmente vamos ya en muy poco tiempo a poder implementar de manera presencial para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado Municipal en todos los ámbitos se va a hacer una capacitación general para todos los trabajadores que consta de tres talleres a lo largo del año así que es un programa muy ambicioso muy extenso y realmente un compromiso de la Intendenta de poder llegar a cada uno de los trabajadores y trabajadoras también de manera práctica que no sea sentarse y mirar un PowerPoint sino que sea un taller que nos lleve a la reflexión que nos permita entender cuál es la problemática que nos permita reconocer en qué puede cada uno de nosotros y nosotras incidir en construir una sociedad libre de violencias bien por último Fernanda que se aconseja que temas se aconsejan hablar fuera del ámbito municipal los trabajadores legisladores o representantes en la familia dentro del núcleo familiar en las mesas la comida en el núcleo familiar cuáles son los temas difíciles que la gente tiene que empezar a plantear dentro de la casa de uno escuchar escuchar lo que sobre todo los más chiquitos tienen tienen para decir las preguntas que surjan en las casas cuando hay una pregunta en una casa de alguno de los niños niñas niñas es porque esa persona está esperando una respuesta entonces desde la educación sexual integral sobre todo también de lo que se trata es de escuchar lo que los chicos y chicas quieren saber y que cuando un niño pregunta es porque está esperando una respuesta está preparado para esa respuesta entonces se trata de de prestar el sentido de tener las antenas dispuestas a lo que a lo que los niños y niñas demanden y hablar desde la verdad ¿no? que desde la verdad desde las propias experiencias de vida la educación sexual integral fundamentalmente lo que plantea es información información para poder elegir ¿no? y información sobre el cuerpo sobre los vínculos sobre cómo construir vínculos sanos fundamentalmente entre varones y mujeres que podamos construir una sociedad libre de violencias y que no haya una violencia de unos sobre otros ¿no? entonces es eso nada más y nada menos que poder hablar de una sociedad con justicia social y con igualdad de género que no haya que no haya que no haya